Oye, ¿y de qué te dijo que quería hablar algo? No lo sé, pero por su tono de voz, no se le veía nada contento. Jefe, ¿qué tal? ¿Para qué pidió vernos? ¿Para qué crees, animal? ¿Piensas que he venido a invitarlos al cine? Ahora déjate de payasadas y explícame por qué diablos el oficial Joya sigue con vida. Ah, ya se enteró. Eh, no sé, no fue mi culpa. Yo me aseguré de vaciarle los frenos para que se estrelle. Si se salvó fue de un milagro. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? ¡Asegurarte, pues! Te dije que no quería errores. Y ahora, gracias a tu ineptitud, ese miserable está tras mis pasos. ¿Cómo? Ese infeliz fue a buscarme para arrestarme. Y todo por tu culpa. Pero jefe, yo hice lo que usted me pidió. ¿Acaso lo ves muerto? Si le hubieras metido un balazo entre ceja y ceja, nada de esto estaría pasando. Perdón que me meta, jefe, pero de verdad no es tarea fácil. Yo he estado marcando a la periodista esa y casi nunca dejé el hotel. Y cuando lo hace, está siempre con el policía. Entonces, esperas a que ese tombo se largue y te metes al hotel. Sí, sí, tienes razón. Además, ya tengo el número de su habitación. Va a ver que en un par de días, verá su nombre en los obituarios. Eso espero. Y tú, César, espero que soluciones esto. Porque no pienso tolerar un error más. ¿Me entendieron? Oye, ¿y por qué crees que el policía quiere arrestar a Eusa? No lo sé. Lo único que sé es que tenemos que cumplir con nuestras órdenes. ¿Me estás diciendo que ese tal oficial joya tiene una fotografía tuya en el lugar del asesinato? ¿Pero cómo puede ser posible? No tengo idea, David. Pero tiene que ser una foto trucada. ¿Sí? Igual que hizo con los audios en la última acusación. Discúlpame, Eus, que te haga esta pregunta, pero necesito hacerlo, dadas las circunstancias. ¿Tú acabaste con la vía del abogado, sí o no? Y dime la verdad. Por supuesto que no. ¿Cómo se te ocurre siquiera sugerir eso? Yo no soy un asesino, David. Además, dime, ¿qué ganaría yo ensuciándome con esto? Lo que pasa es que ese oficial joya quiere incriminarme a como dé lugar. Porque es el noviecito de la periodista esa, Diana Martínez. Por eso se para inventando pruebas en mi contra y teorías que no tienen ni pies ni cabeza. Está bien, Eus, te creo. Pero mira, nosotros ya presentamos un habeas corpus por el caso de los audios de secuestro. Pero si este policía decide poner una nueva denuncia, una nueva orden de captura por el crimen del abogado, no vamos a poder liberarte otra vez. ¿Qué me estás queriendo decir, David? Que el habeas corpus no es un comodín de juego de mesa que podemos utilizar cuando queramos. Se presenta una sola vez y ya lo usamos contigo. Mira tú, pero para eso te pago. No me importa lo que haces, pero tú me mantienes lejos de la cárcel, ¿me entendiste? ¿Estás seguro? ¿Y se puede saber quién demonios te dijo eso? Pero es una fuente confiable. ¡Maldita sea! No, no me pidas que me calme, no me pidas eso. Mira, no sé qué harás, pero encárgate de todo porque para eso te pago a ti. ¿Qué ha pasado, papá? Es el fin, Eus. Al parecer van a aprobar la vacancia presidencial. No, no se condençable. No, 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 no. ¡Gracias!